En una sesión privada, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes decidió por unanimidad archivar cinco procesos que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro, así lo confirmó un congresista investigador a RedMás Noticias. Entre los casos archivados está el relacionado con el general en retiro venezolano Hugo El Pollo Carvajal, quien en 2021 reveló que supuestamente el chavismo había financiado ilegalmente a políticos de izquierda entre los que estaba Gustavo Petro. Los otros casos cerrados tienen que ver con procesos de cuando el hoy presidente de la República era alcalde de Bogotá, como por ejemplo una denuncia por la reducción de tarifas de Transmilenio. Pese a que se archivaron estos casos, en la Comisión siguen activas las denuncias por los presuntos dineros irregulares que habrían entrado a la campaña presidencial de Petro de 2022. Por estos mismos audios del embajador Armando Benedetti, también hay una investigación en el Consejo Nacional Electoral. Este jueves se aceptó la solicitud del magistrado Álvaro Hernán Prada para asumir esta investigación con el magistrado Benjamín Ortiz. Bueno, vean ustedes la decisión de la Comisión de Acusaciones para archivar estos cinco procesos que había contra el presidente Gustavo Petro. Por supuesto que ese archivo es una noticia en sí misma, sobre todo teniendo en cuenta que había casos que venían desde mucho tiempo atrás, ya lo decíamos en la nota, lo anticipaba Paula al presentar la nota, alguno de ellos relacionado con el momento en que siendo alcalde de Bogotá decidió bajar las tarifas del transporte público de Transmilenio en las horas valle, es decir, en las horas de menor uso. En su momento la Contraloría argumentó que podía haber detrimento patrimonial, pero después la Contraloría misma decidió que no, que no había detrimento patrimonial. Muy tardíamente, tremendamente tardíamente, la Comisión de Acusaciones decide cerrar ese caso, el de la presunta financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro a partir de denuncias del Pollo Carvajal, este general venezolano, y así cinco casos distintos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la relevancia de cerrar esos casos? Número uno, pues que se trata de casos contra el presidente, que había contra el presidente de la República, pero número dos, y esto es lo fundamental, es la misma comisión de acusaciones que, como decíamos hace un momento, va a tramitar el componente político de las denuncias que hay alrededor de los hechos relacionados con la financiación presuntamente ilegal de la campaña actual del actual presidente Gustavo Petro. Acuérdense ustedes, una parte la investiga el Consejo Nacional Electoral, otra parte, la de las chozadas, la investiga la Fiscalía, y aquí llegan las denuncias políticas, la de Federico Gutiérrez, la de Miguel Uribe, y va a ser tramitada por esta comisión de acusaciones. Cuando uno revisa la composición de la comisión de acusaciones, por encima, eso quiere decir, de acuerdo con el partido al cual pertenece cada uno de los miembros de esa comisión, y más o menos cuál es su afiliación política, de 18 miembros de la comisión de acusaciones, nueve estarían con el gobierno, nueve estarían en la oposición, y eso da un equilibrio que no se sabe cómo se podría resolver, si a favor o en contra del presidente, cuando llegue el momento en el cual verdaderamente tengan que pronunciarse al respecto. Es por eso que este es un indicio muy interesante, un indicio muy claro de lo que puede terminar haciendo la comisión de acusaciones. Alguno dirá, una cosa es opinar sobre lo que sucedió en el pasado, sobre lo que sucedió en su momento con el presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, otra cosa es meterse en el berenjenal político actual, con tantas tesiones y con tantas presiones. Habrá que ver qué resulta, por ahora un indicio que deja al presidente por el momento, sin el discurso de decir, es que en la comisión de acusaciones me quieren a mí fritar, y es que allí tengo más enemigos que amigos. Por el momento, se archivan cinco casos contra él. ¡Suscríbete al canal!